Mi nombre es Carlos Gil, yo participo en esta exposición con la pieza Redundancy, de Extinction, que es una pieza que el K2M compró en el 2019, dentro del contexto de la otra exposición que se llamaba Querer parecer noche. Es una pieza, una escultura de neón, yo llevo trabajando con neón aproximadamente de 2012 y lo que hago es reutilizar neones reciclados, que o se cambian o simplemente se desmontan de sus lugares de origen. Para esta exposición lo que se hizo fue trabajar con un luminoso muy famoso que hay en el centro de Madrid y trabajar con fragmentos de esa pieza para realizar una nueva. Estas piezas hechas con neón comenzaron allá por el año 2012, en diferentes viajes que yo en aquel momento por motivos determinados estaba realizando la ciudad de Londres y me fijé que en Londres del Este, por Hackney, había una serie de carteles de restaurantes de kebab muy característicos del Este de Londres y justo dando un paseo me di cuenta que estaban quitando uno y pregunté a esa persona qué sucedía, porque estaban quitándolo y me comentó que estaban cambiando ese letrero por otro de tecnología LED, porque esta tecnología es mucho más barata principalmente. Entonces bueno pues eso me dio en aquel momento que pensar, en aquel momento también estaba leyendo un libro de Philip K. Dick que se llama The Preserving Machine y bueno de algún modo yo trabajo con este tipo de metodologías, con una especie como de pensamiento muy de hipervínculo y conecté todas esas esferas para realizar esta pieza que la presenté por primera vez justo aquí en Madrid en García Galería. Desde aquel momento yo esta serie de trabajo la he presentado en diferentes museos e instituciones de Europa principalmente y la verdad es que esta pieza que hay aquí en el K2M es la última que se ha hecho bueno pues con más ambición desde un punto de vista de presupuesto y desde un punto de vista también como de montaje y de la propia metodología que lleva la pieza que es una metodología bueno pues muy ambiciosa también en sentido desde que se localiza el neón original hasta todos los procesos en los que se trabaja en el taller para incrustar este tipo de fragmentos, limpiarlos, bueno y sobre todo luego cómo generar otras imágenes totalmente diferentes a partir de esos fragmentos originales. ¡Gracias!